El lado oscuro de los acuerdos de inversión, la historia de cómo los tribunales internacionales obligan a los gobiernos a pagar nuestro dinero a las corporaciones. ¿Cuántas veces has escuchado a políticos o economistas diciendo si un país quiere desarrollarse solo necesita tres cosas? Inversión, inversión e inversión. ¿Y quién puede estar en desacuerdo? Todos sabemos lo importante que es invertir en educación o salud. Pero, ¿qué significa cuando hablamos de grandes corporaciones que invierten en los países en desarrollo? Sin duda que también debe ser bueno. Esa es la teoría. Desde 1990, los flujos de inversión extranjera hacia los países en desarrollo crecieron más de 15 veces, llegando a 570 mil millones de dólares en 2010. Eso es un montón de dinero, y sin embargo, muy poco es lo que llega a los pobres. La mayor parte fluye de nuevo hacia los países industrializados. Pero eso es una historia para otro día. Hoy vamos a explorar los acuerdos secretos que los gobiernos firman con la esperanza de atraer todo ese dinero, y lo que entregan a cambio. ¿No les parece que es tiempo de que empecemos a leer la letra pequeña de esos acuerdos? No se necesita mucha lectura para darse cuenta que detrás del brillo, los tratados de inversión tienen un lado muy oscuro. Los acuerdos de inversión permiten a las corporaciones multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales internacionales no transparentes, cuando estos gobiernos intentan regular a favor de sus pueblos. Sin embargo, los gobiernos no pueden demandar a las corporaciones, aun si éstas cometen abusos contra los derechos humanos o provocan daños al medio ambiente. Es así que los gobiernos cargan con todas las obligaciones y las corporaciones obtienen todos los derechos y la protección. ¿Difícil de creer? En el 2010, Uruguay decidió proteger la salud pública de su población mediante la inclusión de advertencias más grandes en los paquetes de cigarrillos. Fue inmediatamente demandada por la tabacalera Philip Morris, que argumentó que las medidas eran irrazonables. Y en 2001, cuando la Argentina, en medio de una gran crisis financiera, tomó medidas para proteger a su población congelando las tarifas de agua y electricidad, fue golpeada por más de 40 demandas de corporaciones. Argentina ha tenido hasta ahora que pagar 912 millones de dólares. Ese monto alcanzaría para pagar el salario promedio anual de 140 mil maestros o para construir 40 hospitales nuevos. Y estos son solo dos ejemplos. Hasta finales del 2010, había por lo menos 331 casos presentados por empresas transnacionales contra estados. La crisis actual ha demostrado que nuestro sistema económico ha enriquecido el 1% a expensas del 99%. La enorme brecha en la riqueza no solo ha sido causada por los rescates de los bancos o la evasión de impuestos. Los tratados de inversiones también han contribuido. Los tratados de inversión siguen beneficiando al 1%. Las empresas europeas y norteamericanas que presentan el 91% de las demandas judiciales. Los abogados especializados en inversiones que cobran alrededor de 800 dólares por hora. Es hora de poner nuevamente a las corporaciones y los acuerdos de inversiones bajo control público. Súmate al llamado del Transnational Institute por un modelo de inversión alternativo. Descubra más sobre el lado oscuro de los acuerdos de inversión. Visite www.tni.org.inversión. Visite www.tni.org.inversión.